El general director de Carabineros, Hermes Soto, entregó su declaración como testigo ante el fiscal regional de AISEM, Carlos Palma, en el contexto de la investigación en torno a la denominada Operación Huracán. En la ocasión, que se concretó durante la jornada de este miércoles, Soto se refirió a su relación con el general R. Gonzalo Blu, exdirector nacional de inteligencia, quien estaba a cargo de las unidades a las que se le acusa de la supuesta alteración de evidencia. Antes de que yo asumiera, el director de inteligencia dependía directamente del general director, a quien le debía rendir cuentas, dijo A. Por ser el jefe directo en ámbito jerárquico, el general Blu tenía la obligación de entregar toda la información de su dirección al general director, y este último impartir instrucciones dentro del área a su inferior jerárquico. En relación al tema del financiamiento, la dirección de inteligencia tenía fondos asignados, los que debían ser administrados por Blu, explicó Soto sobre cuá involucrado estaba el ex general director, general R. Bruno Villalobos con inteligencia.